Cada vez que estoy a solas triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor veo el mar de inmensas olas de un sin ti lleno de estrellas que sin ti pierden su invencidad tardas tú a cada instante en la luz y de solvrir y al telo sin ti no volveré a sorrir antes por favor que te extraño no tener amiguitos amiguitos adiós no tener amiguitos Por favor ven que te extraño Ven a mí todas mis manos No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor No me dejes no morir de amor